Música Pues en esta batalla, el que pega primero, pega varias veces y los emprendedores dieron la cara por el centro del país Quedó claro, mira, se vuelan las cartas más grandes, los más fuertes, hicimos birria con esos rancheros ¿Qué se pueden esperar los otros flacuyos? Desde un principio había un pique conjunto, desde declaraciones anteriores Dijo que, pues bueno, venía aquí a acabar con Magnus en específico ¿Cómo es? Bueno, ya sabemos el resultado de la lucha, pero después de esto, ¿qué puede surgir ante el punto, Magnus? Mira, no solamente Magnus, Vaja Blanca, Taño, Rugido, Silueta, Memorio, El Volador Somos uno mismo, somos una familia Les dijimos que no veníamos a ser los favoritos, ni a agradarle al público Vendimos simplemente a demostrar de qué estamos hechos ¿Qué les espera a los zapatillos de su casa? Mucho dolor, es lo único que les puede esperar Hoy, acabamos con uno de sus estrellas Que dicen, ser las cartas fuertes En martes, vamos a ser, como lo dijo Magnus Libria con esos chicos Muchas gracias